El amor, el amor, el amor, más en tiempo de pandemia, les contamos la bella historia de Jan Bogarin, más conocido en el mundo artístico como DJ Artur. Así lo encontramos en las redes sociales, gerente y propietario de heladería Tokachi Blog, propietario de JPO Store, propietario de Paiche Club, chambiaba en esos tiempos, en Tokio Megadiscos. Pero bueno, así lo vemos, generando, innovando, en esta época de pandemia, todos buscamos algo para llevar, para el bitutes, sí o no. Así era cuando chambiaba, en las discotecas, hacía bailar a todo el mundo. Y qué bonitos recuerdos, que solo quedan recuerdos, y esperemos que culmine esta pandemia, porque de verdad, que mucha gente se ha quedado desempleada. Gracias. 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 Ahora, innovando en tiempos de pandemia, con su ladrillería. Sí, ladrillería, que lleva el nombre de ladrillería tocache blog o black Este es el trabajo que viene realizando ahora como microempresario Diferentes tipos de ladrillos, esperemos que le vaya bien en ese rubro Aquí para hablar del amor, sí, el amor, mire usted, estas son las fotitos que soltaron en sus redes sociales Se ve mucho, mucho amor en cada fotito, ya va llegando con toda la familia Esto parece que se pone serio, sí, se pone serio ¿Quién es? La Fortunada, Alicia Sofía Sifentes Ríos Ha estudiado Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria de la Selva Sus niveles secundarios en la institución educativa 0412 Vive en esta hermosa ciudad de tocache Y así muestra en sus redes sociales Hace poco cumplió sus 26 añitos Y lo celebró con toda la familia En medio de la naturaleza y por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Te amo Desde la tierra al cielo Tú ves que te amo Te lo grita mi cuerpo de nuevo Te amo